Este nuevo vehículo israelí es mitad corredor o boogie de Dakar y mitad McLaren F1. Se trata del nuevo vehículo de combate Wilder y cuenta con una construcción ligera y una posición de conducción central, así como también un remolque híbrido. Claro que tenemos que preguntarnos qué demonios pasó aquí. ¿Qué diablos está pasando ahora? Que a un transporte de batalla de peso ligero, pero Plazán, así se llama la empresa de defensa israelí, quiere cambiar eso. No necesariamente quieren hacer un Oshkosh más liviano ni regresar las agujas del tiempo, pero sí desean crear un vehículo blindado que esté más cerca en el espíritu ligero de un Jeep clásico que del gigantesco y monstruoso JLTV o Humvee. Ahora, en busca de inspiración para el nuevo vehículo del campo de batalla, el Wilder 4x4 de Plazán, su director de diseño, Nirkan, recorrió algunas fuentes que quizás no esperabas ver en un vehículo de esta clase. Nirkan nos comenta, en muchos sentidos el Wilder está construido como un corredor de Dakar, un vehículo ágil para el desierto rudísimo. Ahora, Nirkan no es tu típico diseñador de vehículos militares, al contrario, los vehículos que él realmente ama o toma como fuente de inspiración para sus diseños o por lo menos para su vida creativa, tienden regularmente a ser deportivos como el Ferrari Dino 246 GT y el auto conceptual RX Vision de Mazda. E incluso se inspira en conceptos como el Land Rover de la película de Judge Dredd de Jerry McGovern y mezcla todo este tipo de cosas en sus influencias. Así que ni Cannes ni Plazán son exactamente lo que esperas cuando se trata de diseño de vehículos para uso de la disciplina castrense. Y ahora, por supuesto, un vehículo que corre rallies en Dakar usa una armazón tubular, pero, nos cuenta Dakán, nosotros no. Nosotros en este caso estamos utilizando un casco equipado, que es un monocasco atornillado y adherido sobre el chasis. En nuestros diseños, el blindaje es parte fundamental del vehículo, ya que este no es un buggy de tubos al que se le han pegado paneles de armadura. Esto es una cosa sólida, construida desde cero y diseñada para soportar los embates del campo de batalla. Entonces, la estructura central del Wilder es una celda de seguridad blindada con bastidores auxiliares delanteros y traseros. Realmente es casi, casi como un auto de carreras. El compartimento de la tripulación del Wilder cuenta con protección Stana 4569 de nivel 2 para proyectiles perforantes de hasta 7.62 milímetros, lo cual es muy impresionante en un auto de este tamaño y de este peso porque no es tan pesado como muchos pensarían. También podemos encontrar más inspiración del mundo de los autos de carrera en la disposición o ubicación de los asientos, porque el conductor se sienta al frente y al centro, al igual que el famosísimo y legendario chulada de vehículo, el McLaren F1, diseñado por Gordon Murray, y del cual sabemos que existe por lo menos todavía uno, perteneciente a un empresario irregular, vamos a llamarlo así, en algún hangar de Sinaloa, pero eso es tema de otro video. Ahora, una distribución de los asientos como esta le puede parecer demasiado rara a muchas personas, pero hay realmente razones muy válidas en esta distribución, nos comenta Nir Khan. No se trata de cambiar las cosas por cambiarlas, se trata de no descartar las cosas y pensar que quizá haya otra forma de hacerlo. Entonces, con la posición de conducción central hay un beneficio en el sentido de que no importa dónde se despliega el vehículo, o sea, no importa en qué país o de qué lado manejen la zona a la que vaya a desplegarse el vehículo. Por lo tanto, los clientes de la Unión Europea pueden querer vehículos con volante a la izquierda, o los compradores del Reino de Hidro pueden querer con volante a la derecha, pero estos vehículos se desplegarán y se pondrán a trabajar en el extranjero en diversos países, por lo que podría haber sido mejor tener el volante del otro lado. O, como en el caso del Wilder, simplemente colocar al conductor en medio, y ya no tendrás que pensar en esos problemas de si volante a la izquierda o volante a la derecha. También hay un beneficio de visibilidad y no sólo para el conductor, ya que el conductor está sentado muy adelante y no hay capó o cofre delante de él, por lo que hay una vista panorámica amplísima, y esto es muy diferente de lo que obtienes en los vehículos militares más grandes y más pesados, donde vas completamente encerrado en una cabina y no puedes ver casi nada. También hay un beneficio para los demás en la cabina porque tienes dos asientos sobre los hombros del conductor y las personas u operativos sentados allí también tienen una buena vista hacia adelante. Entonces, regularmente en este tipo de vehículos, antes de que llegara el Wilder, tendrías a un conductor y a un comandante, y el comandante tendría excelente visibilidad hacia el frente y estaría girando instrucciones a los demás operativos dentro del vehículo, pero ellos no tendrían esta buena visibilidad o no verían nada en absoluto y sería bastante problemático a la hora de ejecutar las órdenes. Ahora con el Wilder tenemos tres personas que sí tienen buena conciencia situacional. En un ambiente táctico esto es imperativo. El diseño de los asientos en forma de diamante también significa que el Wilder puede arreglárselas con solo dos puertas, pero aún así es fácil hacer que la tripulación entre y salga rápidamente. El Wilder tiene aproximadamente el mismo tamaño que un Jeep Wrangler o un Land Rover Defender antiguo, pero tenemos una plataforma de 1 metro 30 centímetros por 1 metro 30 centímetros, lo cual es más que suficientemente grande para un vehículo estándar de la OTAN y puede cargar hasta 1,763 libras, que es más o menos casi una tonelada. Y si me lo preguntas, el Jeep Gladiator de la actualidad no puede cargar una tonelada en su caja, en su batea, así que aquí la ventaja también es bastante grande, además del peso de la armadura. El Wilder tiene un motor central turbodiesel de 4 cilindros 2.0 litros que impulsa las 4 ruedas a través de una caja de cambios automática de 8 velocidades. Incluso la instalación del tren motriz es bastante inteligente, ya que Plazant ha girado el diferencial al revés, lo que junto a la instalación de los ejes de transmisión extra largos, brinda un enorme recorrido de la rueda de 14.5 pulgadas y mucho más distancia de despeje libre al suelo, pero sin el peso adicional y a expensas de los ejes del portal. La idea de la empresa fabricante Plazant es que el Wilder sea el vehículo militar más completo, punto. No es un vehículo especializado, esotérico o fumado. No está dirigido exclusivamente a las fuerzas especiales que están haciendo cosas raras con él. Puede ser un vehículo de patrulla diaria regular, puede ser un vehículo de combate, puede ser un vehículo de transporte de medicamentos o medicinas o personal médico. Puede ser todo tipo de cosas diferentes y es esta practicidad lo que le dan al Wilder sus posibilidades casi infinitas. También tiene algunos trucos bajo la manga, como la capacidad de ser totalmente controlado a distancia. Si, escuchaste bien, puede ser operado remotamente o más bien un dron sobre ruedas o un cochecito de control remoto muy pero muy grande, armado y pesado, pero bien protegido. Bien dicen que las personas no dejamos de ser niños o niñas por dentro, simplemente nuestros juguetes se hacen más grandes y caros. El arma en el techo también se puede controlar a distancia o puedes enviarlo de regreso a la base, ya sea para suministros o como un vehículo de evacuación, todo a control remoto. El Wilder también está a la vanguardia de la electrificación de las operaciones militares porque ha sido diseñado para funcionar con el nuevo remolque eléctrico ATEMM, pronunciado ATM de Plazam. Este remolque tiene una batería de 37 kWh y un motor eléctrico de 142 kW para impulsar sus dos ruedas unido a la parte trasera del Wilder. No solo agrega 2,490 libras adicionales de capacidad de transporte o más de una tonelada y cacho de transporte, sino que también convierte al Wilder en un híbrido 6x6, no 4x4 mi gente, 6x6. Existe incluso la posibilidad de agregar un segundo remolque ATEMM para convertirlo en un 8x8. La eficiencia de combustible realmente está bastante abajo en cuanto a lo que respecta a los vehículos militares haciéndose eléctricos. Sin embargo, la idea detrás del remolque ATEMM es que se lo puedes poner a un vehículo como el Wilder que ha sido diseñado específicamente para este trabajo y lo puedes llevar al punto donde tú lo necesites. Entonces, el remolque llegará completamente cargado de sus baterías al sitio porque se cargó en el camino, incluso por medio del frenado regenerativo. Y luego lo vas a poder utilizar como una estación de carga y alimentación para tus drones o cualquier otro equipo eléctrico que necesites en el campo. Además, lo puedes dejar estratégicamente colocado como un punto de carga para cualquiera que lo necesite dentro de tus fuerzas o puedes incluso ligar 2, 3 o hasta 4 de ellos y utilizarlos como vehículos autónomos controlados remotamente. Y bueno mi gente, tomando en cuenta lo efectivo que han sido los drones ligeros y las motocicletas eléctricas silenciosas en las operaciones militares en la actualidad, un remolque como este tiene muchísimo sentido y tiene la capacidad de cambiar las reglas del juego. Ahora, ¿cuánto está pidiendo la compañía por uno de estos? ¿Cuánto te va a dejar atrasado económicamente tener tu Wilder en casa? Pues bueno, Plazán no nos ha dicho, no ha lanzado una cifra exacta pero se estima que una versión base costará entre los 200 y 250 mil dólares cada uno. Obviamente no va a ser un carro tan barato como el Renault Cuid o el Chevrolet Aveo porque no es un vehículo de uso civil y no va a ser costo eficiente si lo comparas con una camioneta Toyota a la cual le soldaron láminas como Dios le dio a entender y la dejaron como camioneta de película de Mad Max. Pero el Wilder puede hacer cosas que una camioneta o un vehículo de Mad Max no pueden hacer. Cuando combinas la capacidad de un híbrido eléctrico todoterreno 8x8 con mucho poder y mucha capacidad de carga entonces puedes empezar a llevar equipo táctico bastante, bastante pesado y puede convertirse en un vehículo que fácilmente reemplazaría a otros que cuestan 3 millones de dólares o más. Plazán le dará al Wilder y al ATEMM su debut mundial en el show de defensa Eurosatori que se celebrará en París. La compañía no está preparada para hablar de quién lo está comprando en la actualidad pero lo que sí nos dicen es que el Wilder no es un vehículo que nació para probar un mercado. Ya hay interés genuino en el vehículo y hay gente que ya desea comprarlo. ¡Gracias!